Todos los errores. Edward al rescate. Capítulo 2, temporada 1. Ojos torcidos. El narrador dice. Todas eran más grandes que Edward y se jactaban de eso. Pero en realidad, Thomas es el más pequeño del cobertizo. La plataforma se hunde cuando pasa. Ojos torcidos. El vagón está al revés. Vapor es visible. En este plano, Henry no aparece al lado de Thomas. La plataforma se hunde cuando pasa. Ojos torcidos, y la sombra de una cámara es visible. El techo está levantado. Y al vagón le falta un ojo. El fondo es boscoso, cuando en realidad están en el patio. El tren de Gordon desapareció, y el final de la vía es visible. El narrador dice. Gordon no puede subir la colina, dijo el guarda al maquinista de Edward. Cuando en realidad, es un maletero. Borde del set es visible. El sonido de acople se escucha tarde. La vía se hunde cuando pasan. Edward tiene la cara triste de James. Ojos torcidos. Total de errores. 21. Y contando, comenta cual faltó, dale me gusta, y seguime para más contenido. El E 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 Gracias por ver el video.